¿Cuál es la situación actual de los medicamentos? ¿Usted encuentra medicamentos cuando va a la farmacia? Ese es el tema que estamos desarrollando en esta parte de entrevistas de primera página y tenemos en el estudio al señor Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Señor Ceballos, dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Y es esta denuncia, esta situación irregular, lo que denominamos coloquialmente como chanchullos, en nueve farmacias del país. Explíquenos acerca de esto. Fíjate tú, este es el programa de infecciones de transmisión sexual del Ministerio Popular para la Salud, donde están denunciando que nueve farmacias de los hospitales más relevantes del país están en un chanchullo. Pues quisiera explicarle a las personas que están involucradas en esta información que este programa no lo llevan las farmacias que están acusando ahí. ¿Quién lo lleva? Este programa es llevado por el Ministerio Popular para la Salud, pero la custodia y la dispensación de estos medicamentos no corre bajo la responsabilidad ni de los farmacéuticos ni de las farmacias de esos hospitales. Pero el Ministerio Público ya comisionó a la Fiscal 37 Nacional para que dirija la investigación. ¿A dónde está encaminada la investigación? Lamentablemente lo primero que van a tener que investigar, que no son las farmacias quienes dispensan estos medicamentos, es increíble que el Ministerio de Salud haya permitido que esto suceda y que se haya sometido al escarnio público a los farmacéuticos, que son los personeros, que son los profesionales que representan en la farmacia y cuya responsabilidad de la custodia del medicamento es de esos farmacéuticos los estén acusando de un chanchullo cuando esos medicamentos no están bajo su custodia, que deberían estar bajo su custodia, pero no están bajo su custodia y ni siquiera los dispensan, ni siquiera los entregan. Es lamentable que esta situación suceda. Yo creo, imagínate tú, si no saben dónde están los medicamentos, bueno, no me imagino chanchullo. Y te voy a decir algo, ayer me comuniqué con dos farmacéuticos de estos hospitales y me garantizaron, mira, los profesionales que están encargados de ese programa dentro de nuestros hospitales están muy bien calificados. O sea, que ellos mismos defendieron hasta la gente de los programas, bueno, pero si no saben dónde están los medicamentos... Es el recurso humano, ¿qué es lo que está faltando? Pero es que es lo triste, Carolina. Si ellos no saben dónde están esos medicamentos, ¿cómo van a hablar de chanchullo? Primero averigüen en realidad dónde están esos medicamentos, porque ahí dice que visitaron los hospitales y te puedo asegurar, en dos, que hicimos la investigación, que ninguno de esos dos han pasado por ahí y lamentablemente lo están diciendo en la noticia. ¿Qué se está haciendo para solventar la situación de escasez en el país? Usted comentaba que hay 60% fallas en la ciudad capital y 70% fallas en el interno. Vuelvo y te repito, mientras tengamos un Estado que no planifique y no programe, lamentablemente vamos a tener problemas de abastecimiento. Se rompe la planificación y la programación de los productores. El productor de repente dice, te produzco en marzo para tener abastecimiento en noviembre, ¿verdad? Pero si lamentablemente no se produjo en marzo porque no hubo insumos, no hubo divisas, no hubo principios activos, pues lamentablemente en noviembre vas a tener fallas de abastecimiento. Lamentablemente se comunican, se comunican, hace reuniones, lo mismo que te preguntaron en octubre del año pasado, te lo preguntan en enero, lo mismo te lo vuelven a preguntar en marzo y lamentablemente esto no se traduce en una realidad efectiva para los pacientes en el país. En una sola palabra, ¿cómo usted define en este momento el sector, la red farmacéutica en el país? Negligencia. Tenemos muchas preguntas del público, nuestro compañero Gabriel López, pues las va a presentar y compartir con todos nosotros, Gabriel. Efectivamente, Carolina, muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Agradecemos además la gentileza de quienes nos sintonizan por hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Señor Ceballos, se las leo a continuación. Por ejemplo, arroba basta de petróleo, se pregunta, las medicinas que se están importando desde Cuba tienen registro sanitario, señalan sus componentes. Bueno, lamentablemente no. El Estado es el primer violador de la ley, de la ley del medicamento, por cierto. Entonces, lamentablemente muchos de los productos que llegan al país no tienen registro sanitario y no pueden garantizar la calidad de esos productos. Y lo peor de todo, Gabriel, que llegan productos como el paracetamol al país cuando nosotros aquí producimos acetaminofén. Escribe también, y la resumo en la pregunta de Bagre Rayado, el comentario, que muchas personas nos están haciendo llegar y tiene que ver con la dotación a hospitales y clínicas en todo el país. Dicen, en el Hospital Universitario de Mérida atienden a todo el Estado, pero no hay gasa ni inyectadoras, tampoco hay otros insumos. ¿Por qué se está presentando esta escasez? Bueno, primero, por la falla de divisas, como les había mencionado, solo se requería un millardo de dólares para darle solución a los insumos médicos en el país y lamentablemente no los liquidaron. Y lo otro es, hubo muchísimos problemas con la permisología, que esperamos que ya el Ministerio Popular para la Salud no vuelva a caer ante esta situación porque ya se cambió la persona que dirigía la Contraloría Sanitaria. Usted ya hablaba con mi compañera Carolina Pereira acerca de la situación de desabastecimiento de algunos medicamentos anticonceptivos, sin embargo, también de otro tipo de medicamentos. Nos llegan comentarios, señor. Por ejemplo, arroba Yesenia BC dice, tengo un mes buscando medicamentos para el dolor de cabeza y aún no se consiguen. Sí, están llegando en muy pocas cantidades los medicamentos, tipo Dol, tipo Ibagán, y entonces no se le da la cobertura al mercado. Pues llegan unas pequeñas cantidades que son ínfingas y lamentablemente no podemos darle la cobertura al mercado que requiere. Arroba John Lemuñoz se pregunta, ¿Una caja de Atamel regulada en 5 bolívares cubre los gastos de producción por el laboratorio? Evidentemente que no los cubre. Ojalá no fuera solamente la acetaminofén. Tenemos el autiroz, un grave problema que tenemos en el país, pues lamentablemente no se cubre, no se cubre pues lo que requiere ese medicamento para ser elaborado o manufacturado. Más preguntas y comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Aquí hay un caso que también es representativo de muchos comentarios que nos han llegado, arroba marge ok pregunta y dice, yo no tengo tiroides, fui operada y no consigo la hormona eutirox y la necesito para poder vivir. En Colombia le cuesta 10 mil bolívares. También hay muchos planteamientos acerca del contrabando de extracción de medicinas desde Venezuela hacia Colombia por lo competitivo del mercado. Bueno, primero para que haya contrabando hacia Colombia tienen que haber producto. O sea, yo creo que han asociado demasiado lo que es el contrabando tratando de darle una respuesta al país ante los problemas que tenemos de abastecimiento. Esa no es la respuesta que hay que darle al país. Primero para que haya contrabando tienen que haber producto. Y lamentablemente lo que está manifestando la paciente es verdad. Nosotros tuvimos un caso donde una muchacha nos manifestó, yo tenía una caja y se la tuve que dar a mi mamá que está en estado y yo no la puedo tomar desesperada buscando el eutirox en el país. Una última pregunta, señor Ceballos, y es que hace algunos meses autoridades del gobierno nacional hablaron de la capacidad de producir medicamentos en Venezuela con una fábrica que estaba instalando el Ejecutivo Nacional. ¿Ustedes se han reunido con el Ejecutivo para tratar este tema? ¿Qué ha pasado con esta fábrica? Bueno, recuerda que la Federación Farmacéutica Venezolana, nosotros no somos productores, pero somos vigilantes de todas las políticas públicas que se establecen. Yo creo que lo primero que hay que empezar, hay que estimular la producción en el país, pero también deberías estimular comprar en el país. No es posible que estemos generando trabajo en nuestros países cuando nosotros tenemos aquí una capacidad instalada de laboratorios que pueden producir muchísimos de los productos que se están comprando en el exterior. Señor Ceballos, ¿cuáles son los escenarios a corto y mediano plazo en nuestro país? Mira, nosotros esperamos primero que haya aceptación de los problemas. Primero que tengan una... ¿Por parte de quién? ¿Aceptación de los problemas por parte de este? Por parte del Estado venezolano. Aceptación de los problemas, que se den cuenta que se están haciendo las cosas muy mal y que hay que tomar decisiones, porque un gerente puede equivocarse al tomar decisiones, pero no puede vivir equivocado no tomándolo. Eso nos lo enseñó nosotros el doctor Ignacio Burgo en la Universidad Central de Venezuela y esa es la realidad que tiene este país. Aquí hay muchas cosas que se pueden producir, muchas cosas que se pueden hacer. Es decir, medicamentos. Nosotros tenemos capacidad instalada para que los laboratorios que tenemos aquí produzcan medicamentos y si el Estado quiere producir medicamentos también puede hacerlo, pero lamentablemente no se hace. Tenemos una política de puertos y la política del niño rico. Falta tal cosa, cómpralo. Quiero aquello, cómpralo. Todo se compra afuera, en el exterior y lamentablemente las divisas que entran ya solo es un 4% lo que nosotros generamos por otra aportación que no sea el petróleo. Ustedes aspiran que el gobierno acepte los problemas de la situación actual, eso es lo que usted acaba de decir. Pero ¿cuáles son los escenarios? A mediano plazo, a diciembre, ¿qué va a ocurrir con la situación de los medicamentos en el país? Aquí hay que establecer una política de emergencia y sobre todo, se los vuelvo a decir, sistema nervioso central y digoxina. No es posible que para los problemas cardiovasculares aquí no haya digoxina y pueden ponerse de acuerdo productor, casa, matriz y gobierno para solucionar ese problema. Pero hay que tener el deseo político de hacer eso, porque tú no le puedes decirle al paciente que está convulsionando que tiene que esperar tres meses a que llegue la importación. Eso lo requieren ahorita, igualmente con los pacientes que tienen problemas con la digoxina. Muchísimas gracias, señor Freddy Ciballos. Un placer. El placer es nuestro que esté nuevamente en primera página, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Gracias.